Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber, solo sé que ayer bailaba hasta el amanecer Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber, solo sé que ayer andaba con otra mujer Y estuvo salvaje, fue todo un viaje, todos meneándose en el mismo lenguaje Dueño de una fiesta que me rinde homenaje, no cabe en la casa toda la gente que traje Siempre a lo grande, fue impresionante, todo me da vueltas, no hubo nadie al volante Saben que manejas, soy picante, picante, yo no llevo hielo y soy brillante, brillante Cuando quise parar, noté que me agarraban cuando me iba a escapar Diciéndome al oído, tú de aquí no te vas, tendré que perdonármelo, fue una aventura y nada más Cuando quise parar, noté que me agarraban cuando me iba a escapar Diciéndome al oído, tú de aquí no te vas, tendré que perdonármelo, fue una aventura y nada más Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber, solo sé que ayer bailaba hasta el amanecer Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber, solo sé que ayer andaba con otra mujer Toda la noche siguiéndonos, con la mirada y nadie se entera Estamos desvistiéndonos, devorándonos como si nadie existiera Toda la noche siguiéndonos, una mirada que no es cualquiera Estamos desvistiéndonos, devorándonos Y de fondo el músico tecote, me ponen una mía pa' que bote, bote Subiéndole el volumen pa' que explote, explote El texto al vaso rojo de rebote, suena el jugador Y de fondo el músico tecote, me ponen otra copa pa' que flote, flote Cargándola hasta arriba que se note, note Anoche perreaban a fuego de puro reggaetón Seis de la mañana y aguantando el tirón Maquillada con la luz del neón Todos se movían en otra dirección, en otra dimensión Cuando quise parar, de que me agarraban cuando me iba a escapar Diciéndome al oído, tú de aquí no te vas Tendré que perdonar, melón, fue una aventura y na' más Cuando quise parar, de que me agarraban cuando me iba a escapar Diciéndome al oído, tú de aquí no te vas Tendré que perdonar, melón, fue una aventura y na' más Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber Solo sé que ayer bailaba hasta el amanecer Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber Solo sé que ayer andaba con otra mujer Desfase en la fiesta de ayer, ya ni sé con quién desperté Solo sé que ya no queda nada que beber Solo sé que ayer bailaba hasta el amanecer Oye High Flyer, ¿qué pasó ayer? Que me han dicho que se fue de las manos en la historia